Soy Corfi porque puedo ser parte de una compañía que construye país y que aporta el desarrollo desde cada uno de los sectores en los que invierte. También porque Corfi es un lugar que me ha permitido crecer profesionalmente, sacando el máximo provecho de mis habilidades y talentos, contando siempre con el apoyo y respaldo de una organización que valora y fomenta el crecimiento de sus empleados. Con nuestros más de 25 mil colaboradores, trabajamos para cambiarle la cara a millones de colombianos. Gracias por ver el video.